Mientras la mañana pinta el cielo de gris Mi alma se echa y la nostalgia me ahoga Un abismo entre tu adiós y mi soledad Me abriga amarte a la distancia donde el tiempo es fatal Un te amo que enloquece, un te extraño que es urgente La sequía de mis manos, los recuerdos más deseados que dejaron su sabor Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido más te extraño, llueve mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo, el frío quiebra mi alma Esclavo del temor por no tener tu amor Ahora que te has ido, me mata el hastío Me llena el eco de tu voz en el vacío Sueño con tenerte aquí, de nuevo en mi piel Y recorrer todo tu cuerpo hasta el amanecer Solo por amarte vivo desde que te has ido Ya ni puedo respirar, me hace falta tu mirar Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido más te extraño, llueve mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo, el frío quiebra mi alma Esclavo del temor por no tener tu amor Si besarte tanto es perder la razón Mi cuerpo y mi alma ya no tienen salvación Extraño tanto, tú no vuelves, todo se hace nada Y mi boca por tus labios muere y reclama Son tus huellas en mi cuerpo la ilusión que mata Por volverte a ver a orillas de mi piel Si busco olvido más te extraño y llueve mi mirada Por tu adiós me pierdo en medio de mi cama Me castigo sin tu abrigo, el frío quiebra mi alma Me castigo sin tu abrigo, el frío quiebra mi alma